Hola mamás latinas, ¿cómo estáis? Vamos a hacer un nuevo episodio de Cocina con Mateo y si me lo permitís, va a ser un acto de reivindicación de un ingrediente que todo el mundo critica. El pescado es muy caro, huele muy mal y a los niños no les gusta. No hay manera, no se puede hacer nada con él. Protesto, señoría. La acusación no está en lo cierto. El pescado es muy nutritivo, tiene mucho fósforo y es necesario. ¡Que pasen los testigos! Comparecen ante el juez el bacalao destalado, el principal acusado, su intérprete, el señor Puerro, dos testigos tangenciales que son los pimientos, un ajo, una patata y una cebolla. El bacalao destalado viene como representante de la asociación de pescados de menos de 4 dólares la libra. Ha venido además embalsamado en leche y agua. Yo me voy a encargar de suavizar el bacalao y veréis cómo no sabe tan fuerte como un pescado de esos que no gustan a los niños. Además, mucha gente lo envidia. Utilizar a Juan Luis Guerra en un juicio es un delito en sí mismo. Yo creo que ese puerro tiene que ir al picadero. Se acepta la propuesta. Y con él, la patata y la cebolla. Los pimientos se escaquean y dicen que son solo una mera guarnición. Excusas. La participación de los pimientos en este plato es esencial y es la principal responsable de que este plato no sepa realmente a pescado. Llamo al siguiente testigo. Los pimientos también son cómplices, así que irán a una sartén, aunque otra distinta. He dicho. Esto está chungo pescado, eh, bacalao. Vas a tener que defenderte tú solito porque yo no veo manera. Venga, sal al estrado. Yo puedo ir a descubrir que siento al estrado a tu sol. Vas a sentir. No veo. Bueno, bacalao, vaya éxito que el juez, aunque se lo está pensando todavía, nos ha dicho que puedes ir a reunirte con tus amigos el puerro, la patata y la cebolla. Venga, un vis a vis. Dios mío, ¿qué os han hecho en esta prisión que os habéis quedado en nada? Voy a ayudaros. ¡Uuuh, vaya fiestón! Fiesta de la espuma y con confeti de pimienta. ¡Uuuuh! ¡Empie! Se acusa a este bacalao con pimientos de ser un plato muy caro y con sabor muy fuerte a pescado, de manera que no le gusta a nuestros hijos. ¡Mmm! Bueno, mamás latinas, pues hemos ganado el caso, así que vamos a celebrarlo. Nos vemos la semana que viene. Un beso muy fuerte para todas. Espero que hayáis disfrutado la receta y el juicio. ¡Mua! ¡Gracias! Gracias.